¿Qué es el CAP de Barrio Belgrano? Nosotros solicitamos este lugar que obviamente va a atender a todo lo que es el barrio Belgrano, como le llamamos nosotros. Así que contento con todo eso. Sí, bueno, en este caso el CAP se hizo con el apoyo de la provincia y obviamente que todo lo demás se trabaja con los empleados municipales porque nosotros consideramos que tenemos que ordenar la mantención de los distintos edificios. Y bueno, como todos sabemos, se están haciendo los baños del edificio de acá del municipio, de acá del Palacio Municipal, de cultura que se hicieron. Y bueno, todos los lugares a condicionar para que la gente pueda trabajar de la mejor manera. Estamos terminando de definir cuestiones con la provincia porque como todos sabemos esto fue un aporte de vialidad provincial porque como se considera que es una ruta y bueno, estamos ahí ultimando los detalles y bueno, obviamente que el tiempo no nos está acompañando para terminar con esta obra que es tan importante para toda la gente que pasa por Maipú que va a la verde. Estamos terminando, ya se alambró todo lo que es el predio, se está construyendo un lugar donde va a estar la persona que obviamente lo va a manejar el municipio porque como todos sabemos hubo dos licitaciones para tomar el predio y obviamente no hubo oferente, así que bueno, decidimos desde el municipio tomar esta iniciativa para obviamente sacar todos los camiones de la localidad y obviamente para cuidar todo el trabajo que se viene haciendo en hormigón en toda la comunidad. Bueno, nosotros trabajó mucho este verano sobre todo lo que eran los caminos, sobre todo lo que eran los puentes. Se realizaron muchas obras de infraestructura, ya sea de cambiar, de haber levantado puentes y obviamente haber agrandado lo que es el paso del agua por abajo y obviamente se trabajó mucho también en levantar todos los caminos y bueno, obviamente hoy las máquinas están paradas porque sabemos que cuando llueve o cuando cosas no funcionan así que el tiempo es muy acotado que se trabaja en todo lo que es levantar el camino que son prácticamente septiembre, octubre y noviembre y en el verano es muy difícil, ¿por qué? porque hay mucha tierra entonces no se puede trabajar mucho en todo el mejoramiento pero bueno, seguimos trabajando y obviamente tratando de tener de la mejor manera para toda la comunidad como todos sabemos, Maipú cuenta con 10 motoniveladoras que esto el año pasado, este año, porque se contrataron el año pasado este año se trajeron las dos últimas motoniveladoras y esto lo que hace es que Maipú tenga obviamente todo cubierto todos los caminos rurales